Kimi Nduñe, abre el puño. Sobre cuanto? Sobre Nune. Y gané. Las otras galletas. La niña le cuenta. Que dice tu padre? Que te comas esta y me dejes esta. Me rupió. Periquitos van volando. En el pico llevan flores. Ahora quiero que me digas si son pares o son nones. Son nones. Son nones. Y yo ganó.